Pues muy buenas a todos, compañeros y compañeras, estrellas jugadas del universo, que tal, como estamos, estamos acá de vuelta, una vez más con el Estelariz. Bueno, vamos a continuar, estamos en la cuestión, vamos a quitar la pausa, estamos aquí votando por esta resolución, que vamos a ver como termina, pero tenemos mucha oposición. No creo que la, no vamos a ganarla, esta gente tiene mucho peso diplomático, estos tres de malditos desgraciados, así que, está complicada la cosa. La designación planetaria, mundo agrícola, generador y mineraria, obtienen más modificaciones. Pues eso, muy mal. ¿Qué ha pasado? ¿Cómo que especie fundadora en el mercado de esclavos? Hay una población de la especie fundadora humanoide a la venta en el mercado de esclavos, pero ¿cómo puede ser eso posible? Ah, ¿son pisiónicos? ¿Pero cómo es que tienen pisiónicos estos esclavos? Son nuestros. ¿Cómo manos le han puesto? ¿Cómo? No sé, si yo no soy pisiónico. ¿Qué ha pasado aquí? Especies, vamos a ver los rasgos. Ese tengo, debería, no puedo recuperarlo. O sea, me gustaría comprarlo yo mismo. O sea, me gustaría comprarlo yo mismo para liberarlo. Fertil, muy adaptable. Superviviente, nómada, comunales. Pisiónico. Maldito sea. Falta un planeta de destino válido. Pero, ¿qué tipo de planeta tengo que tener para yo comprarlo? No sé. Quizás un planeta resort o algo así. Buah, no sé, ni puta idea. No tenemos esclavos. Si tenemos muchos robots que podemos vender. Bueno, no sé cómo se los han comprado ya. Lamentable. Quisiera saber quién coño ha esclavizado a nuestra especie, a esa población nuestra. Bueno, vamos a que estamos construyendo todavía el colosal. Y habíamos estado haciendo una batalla. A ver, vamos aquí. Habíamos hecho aquí una batalla, por aquí, que la cual hemos ganado. Y tenemos que reforzar nuestras flotas. Voy a reforzar la flota de corbetas, a tope. Muy bien, pues ya que se vayan. Que se vayan construyendo. Y bueno, aquí esto, incluso con la mitad, bueno, más de la mitad de esta gente, estamos en contra de esta propuesta. Y aún así, no conseguimos igualarles, ni siquiera en peso diplomático. Es que esta gente tiene mucho poder, estos tres. Esos tres tienen muchísimo poder. Y bueno, el juego ha decidido que se está moviendo. Y bueno, vamos a ir limpiando. ¿Qué coño está pasando ahora? Bueno, ahora sí. Bueno, seguimos marchando por aquí. Bueno, hemos empezado a reforzar toda nuestra flota de corbetas. Y pronto también tengo que empezar a reforzar la de acorazados y demás. Sistema sondeado, ¿dónde? Ah, esto es un sistema de un imperio caído. Bueno, ¿y esto cómo va? El mega astillero le falta 1.400 días. 12 desempleados tenemos aquí. 12 desempleados tenemos aquí. ¿Y por qué tienes felicidad en menos 5? ¿Y por qué tienes felicidad en menos 5? ¿Y por qué tienes felicidad en menos 5%? Y ahora, esto es menos 6%? Y ahora no entiendo muy bien. Chances for freedom. Ahora no entiendo muy bien por qué. Ah. Que se sienten vulnerables. Sí, bien. Necesitamos reconstruir nuestra flota. Eso es lo que pasa. Ya está. Bueno, en cuanto recupremos, reparemos todas las flotas. Vamos a seguir conquistando por aquí. Las flotas enemigas no tenemos ni idea de dónde diablos se han quedado. ¿Sí? Haciendo, esclavizando a nuestra especie. ¿Quién diablos está esclavizándolas? Bueno. Calcatorric, también te acuerdas. ¿Y ahora qué? ¡Maldita sea! ¿Qué es esta por aquí? ¡Coño! Esa maldita sea bandeja, ¿qué coño están pintando por aquí? ¿Te puedes escapar o qué? Bueno, más me ha gastado todo esto. El siglo me ha encomunado. Tiene una flota ahí que ni siquiera la está moviendo. O sea, vamos a hacer 610 para que se termine la construcción de nuestra nave. A ver, por cierto, vamos a subir la velocidad que se me está olvidando. Bien. Estos están recuperados. Pues con estos vamos a seguir avanzando por aquí. Los apostates están después de nuestro porto espacial. Bueno, los remanentes están después. Pero vamos a ver, ¿por qué diablos no firman la paz ya? Si no tienen nada que hacer. A ver, a ver, a ver si. Los refugados, solista y medio, que huyen de Oaxalai, han llegado a C1. ahí tenemos dos acuerazados que tenemos que reponer también o sea, comprar más aleaciones bueno, es que ahora tampoco tengo dinero para comprarlas hey, esos devoradores se están haciendo de las suyas ya tienen casi un cuarto de la galaxia dominado muy bien, dios aquí me están matando a toda la población literalmente o sea, me están matando a toda la población aquí con esos bombardeos masivos hay batallita aquí que va a perder nuestra máquina hasta que no podamos ir a ayudarle, nada y este tipo se han hecho muy fuertes maldita sea yo creo que es hora de ir bajando eh ayudar a las máquinas vamos a terminar con esto rápido vamos al dragón que se vaya hacia, moviendo para para aquí, para la tierra y tal tenemos que empezar a movernos hacia, para llevar a la máquina para esto están ya bien únicamente que con esto vamos a hacer rápidamente algunas conquistas vamos a hacer rápidamente las conquistas vamos a conquistar esto rápido vamos a conquistar esto rápido vamos a conquistar esto rápido esto se puede hacer rápidamente más se han hecho fuertes ahí poco a poco esos malditos esta nave de transporte que vayan viniendo para acá también para reconquistar esto lo tenemos nosotros todavía igual que venga por acá que queda aquí no sé si tengo que usarlo en algún otro sistema de aquí voy a ver rápidamente si tenemos algún planeta por aquí que tenemos que conquistar pues este de aquí tiene aquí una flota bastante cerca vale pues esta nave no la vamos a llevarnos todavía vamos a hacerle que venga aquí y para ocupar esto o igual no ya me da igual maldita sea me da igual ya está bien el exilio malcomunado ha sido patético así que ya coño maldita sea no les voy a conquistar más planetas aquí sistemas únicamente vamos a reforzar esto con más cruceros ay maldita sea aquí tenemos compañía pero vamos no creo que me ganen de hecho les estamos rompiendo la cabeza necesitamos cristales raros nos vemos en el próximo video vamos a ver vamos a ver vamos a ver un saludo ya vamos a ver vamos a ver vamos a ver vamos a ver de que esta gente venga a reagruparse, bueno a unirse con las corretas que están aquí osea no se por que no se a re joya no quiero decir no se que están haciendo las corretas que están tardando como que en llegar a reforzar a esa flota sigue a esa colega y 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 Ok, tengo aquí solamente dos acorazados. Ay, mierda, pues hay otra flota. Ya no pinta tan bien como antes. Bueno, tenemos a este almirante que es bastante competente. Luis Morales, a ver, espero que... Ay, mierda, hemos perdido un destructor. Luis Morales, espero que estés a la altura de esta situación. Más información. Voy a hacer las corbetas ahora. Voy a hacer las corbetas ahora. Bueno, yo creo que podemos... Ganar eso, eh. Ah, y aquí también ya... Ajá, lo hemos hecho. Vamos a seguir por aquí. Ok. Y vamos a recuperar un salto aquí. No me fío. osea no es que no me fija sino que quiero perder lo mínimo posible a que me infleja el menor daño posible bueno y se me olvida que tenemos aquí ahora mismo que comprar esto y 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 ahora que queda bueno queda esto y 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 no entiendo cuáles son los cuáles son los estúpidos los estúpidos criterios que ha impuesto paradox los desarrolladores de paradox para que la IA se rinda o no en una maldita guerra osea me parece ridículo todo esto bueno que más da si a ver si no sé si fuera esto vamos a suponer que estamos en realidad tienes todo tu imperio completamente ocupado no te queda ni un sistema libre y aún así no te rindes porque básicamente esta gente está en la mierda en la miseria osea este tipo es tan patético totalmente y sólo tiene dos planetas es un imperio absurdo osea totalmente irrelevante inservible patético y luego tiene de un único aliado a este otro que está por aquí que a ver este que está en patético también bueno está inferior en flota pero patético un tipo que tiene cuatro planetas osea la mierda y hemos perdido corbetas estupendo unas corbetas que están llegando para reforzar de una que se reúne ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Esto ya mejoramos ahí otra vez. Con la votación. Pues lo que digo aun así, teniendo tanta gente en contra, pero es que esta gente tiene mucho peso diplomático. Tiene mucho peso diplomático en la galaxia. No es falta destruir a estos. A ver... Si deciden que quieren rendirse. No. 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 No sé ni siquiera cuáles son las exigencias de este maldito cabrón de mierda. No. No. No sé ni siquiera sé cuáles son las exigencias de este maldito. objetivo, pero es que aquí yo qué sé. y si me pongo a verlo así de esta manera me puedo echar 10 millones de daño mirando nos esperemos 24 días para hacer un salto aquí superioridad del vacío la construcción de la impresionante nave gigante ha terminado este monstruo móvil cambia el paradigma de la guerra ofensiva por completo puede construir y reparar naves en el frente y está equipado con una potente con una potencia de fuego devastadora que permite un asalto incesante contra aquellos que se atreven a oponerse a nosotros sólo los necios se enfrentarán a los pueblos unificados de la tierra frente en marcha y conquista por fin por fin maldito sea mira esta hermosidad 500.000 puntos de casco impresionante pero es una maldita tortuga no importa me gusta las tecnologías que posee este georgenau son de última calidad aunque esto deberíamos cambiarlo en cuanto tengamos las mejores versiones muy bien vamos a movernos con este georgenau lo voy a intentar moverlo no es que es más lento más lento que el carajo ah espérate por cierto venga tú vamos a mejorarlo por cierto me acabo de acordar que hemos terminado de investigar cronos hemos terminado de investigar esta cuestión mejorada así que vamos a ponérselo a ver esto tenemos está bien ah y creo que estamos investigando los aviones los casas faltan siete meses vale bueno entonces y esto que tal bueno ok se se cae así guardamos tal cual pascual y mejorate muy bien tenemos esto terminado tras una ardua búsqueda la última llave apareció en forma de botón en uno de los glifos alienígenas grabados en la única cámara un trono gigante adaptó la forma desplomada e inmóvil de una gran figura humanoide un hedor elude el estado jutefacto del cuerpo de ese ser los glifos de la parte inferior del trono rezan así saca así salgan a tu servicio sería imposible mover el cuerpo pero la cabeza está sorprendentemente bien conservada pero lo antiguo que es como se como no querían irse con las manos vacías varios arqueólogos han usado una cargadora láser para retirar la cabeza inquietante cabeza de sarla este tipo la misión grande entonces es cierto has encontrado la tumba del legendario sarlan cuando me lo contaron los augures no me lo podía creer pero los pueblos pero los las pruebas son irrefutables muy por hecho que tienes la cabeza del profeta como fue predicho ya se ha revelado quién es el elegido del gran señor sarlan como él habría querido los mundos santos sin asentamientos que hay cerca de nuestro espacio son tuyos haz con ellos lo que desees también hay bastantes peregrinos y votos en celestial trono para los que se se diga un gran honor luchar bajo tu estandarte y este imperio donde está violante fratata bueno ya lo veremos tenemos la cabeza de sarlan aquí estamos en combate y en cuanto podamos vamos a por esta gente de aquí a ver que están haciendo o que van a hacer se quieren marchar pero no les podemos dejar que se vayan así y bueno a ver vamos a ir dejándolo por aquí vamos a aumentar aquí un distrito más y yo espero que os haya gustado este vídeo y os siga gustando la campaña a ver si ya en la próxima destratamos a esta gente mucha suerte y hasta pronto